Módulo académico de aprendizaje, introducción a la tecnología y cadena de suministro, unidad didáctica 2, actividades logísticas e impacto en la cadena de suministro. Para esta unidad, se pretende que el tecnólogo en gestión logística en formación esquematice e identifique las relaciones que surgen entre los diferentes actores que intervienen en las actividades logísticas y que apoyan la operación de la organización, así como el impacto e incidencia que estos tienen en la gestión de la cadena de suministro, todo esto soportado del desarrollo de habilidades y saberes relacionados con los procesos de la cadena de suministro, actores que apoyan la gestión de las relaciones con estos y finalmente los indicadores de gestión a través de los cuales se evalúa el desempeño de la cadena de suministro y el aporte de esta a la empresa contemporánea. La unidad didáctica orienta al estudiante en la elaboración y desarrollo de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, que pretenden que el estudiante en formación identifique, además de los actores involucrados en la operación de los procesos de la cadena de suministro y sus actividades logísticas, las funciones de esto sumado a la comprensión del impacto de su labor en el desempeño de la organización en la cual desarrolla las tareas cotidianas el futuro tecnólogo en gestión logística. Sumado a ello, se desarrollarán saberes orientados al logro y desempeño de la cadena de suministro y las actividades logísticas gracias a la comprensión de los indicadores de gestión KPI, Key Performance Indicators, evaluados en los diferentes niveles de la organización, nivel operativo, táctico y estratégico Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo KPI, Key Performance